bienvenidos hijos del rol una vez más a nuestro canal estamos por fin de vuelta tras un pequeño parón unas dos semanas en las que no he habido mucha actividad en el canal por no decir nada para hacer un pequeño vídeo blog para ponernos al corriente y contaros mi experiencia en las pasadas revelation con que se celebraron aquí en inglaterra la ciudad de sheffield y que si no sabéis son unas jornadas que se ven aquí y que se dedican enteramente a juegos pvt a pobre by the apocalypse y bien la esta es la segunda edición de la revelación con y la segunda la que atiendo estuve también el año pasado y la verdad es que es una de las convenciones a las que más ganas tengo de esto estos dos últimos años en las que he ido tampoco es que sea alguna gran tradición todavía y me gusta mucho porque me gustan mucho los juegos pvt a y además es muy buen rollo son pequeñitas están pero pero hay muy buena gente está en un lugar muy chulo en un hotel muy molón que es como una es como un edificio de la guardia antiguo y juegas dentro de las celdas y como que mola bastante si me acuerdo pues compartiré por las redes sociales las fotos que hice de agua de algunos de los juegos y bueno pues en cuanto a cómo fue la experiencia lo primero que sepáis que sheffield que la ciudad donde se celebra me queda un poquito lejos yo vivo en londres sheffield está pues al menos depende de dónde vivas en londres entre pues entre tres y cuatro horas porque esas las cosas con londres aún estando dentro de la misma ciudad lo mismo dependiendo de dónde estés te añade una o te quita una hora ya que hay bastante diferencia este año estaba más cerca que la anterior así que bueno eso por lo menos un poquito menos y aún así de por la experiencia del año anterior que meta que tiene un montonazo para llegar y acabe llegando tardísimo y cansadísimo al final lo que hice es que este año me he cogido me cogí medio día de trabajo del trabajo en la última mitad del día para ir tranquilo relajado con tiempo sin prisa porque esto fue a lo largo de un fin de semana sólo fue el sábado y el domingo entonces yo por el viernes por la tarde a mediodía pues me fui del trabajo y directamente al tren hacia allí y bueno el viaje la verdad es que estuvo bien no había mucha gente aquella hora no duró tanto como la última vez y fui bastante bien así que eso guay el primer problema llegó cuando llegué al hotel llegué a la decepción y no podían encontrar mi reserva y no podían encontrar mi reserva porque yo soy sumamente estúpido y había hecho la reserva para el día después del que se suponía que tenía que llegar así que llegué sin la habitación de hotel lo cual teniendo en cuenta que estaba la convención y que estaba todo bueno que había una conquista la convención y que aparte de una boda y que estaba casi todo reservado pues no era muy buena forma de empezar y este web a esto de quedarme en la calle a dormir porque porque están casi llenos pero por suerte por suerte me pudieron encontrar una habitación me la pudieron cambiar así que no tuve que no tuve que morirme de frío o pedir por ahí por la calle que me dé que me acoja a alguien o no sé lo que hubiera hecho sino yo estaba pensando yo quise empezar a llamar a todos hoteles o algo pero bueno esto esto es una prueba de que a mí no se me puede dejar solo con estas cosas de adultos que yo no sé necesito necesito no sé yo ya no sé lo que voy a hacer estas cosas no se me dan bien así que no sé el año que viene pues lo certificaré lo preguntaré lo comprobaré como tres o cuatro veces antes de hacer cualquier cualquier cosa de este estilo porque soy un desastre un desastre no se me puede fijar solo pero bueno solucionado eso pues por me reuní con unos cuantos de las de los que atendieron la convención que ya estaban allí pues para en el bar pues nos pasamos por cenamos allí unos un poco hablando y tal tomando cervezas tomé una cerveza que si no sabéis yo no suelo beber pero dije una vez una vez una cerveza está bien y no estuvo mal la verdad que por cierto tienen allí la costumbre de que bueno no es una costumbre lo que sea pero había por lo visto una cerveza oficial de la convención la cerveza la reverberation beer o algo por el estilo no la probé me daba igual parece un poco una tontería pero está guay supongo no sé que yo creo que es que eso de la reverberation beer es que coge una una cerveza cualquiera le pone la tequeta por encima y ya está creo que sea otra cosa más pero bueno lo que sé que estuvo bien muy bien de esa noche es que me encontré con alguna de las personas con las que había jugado el año anterior con las que me llevaba más o menos bien creo que no se llamaba gwin miller caimino no 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 será otro no hago lo mismo del nombre y aparte que me presentó a un amigo suyo que no que nos pusimos a hablar en muchos temas de política de publicidad de cosas y resultó ya que coincidíamos en que ambos nos interesaba el tema de el pesimismo el nihilismo tomás ligoti el antinatalismo todas esas cosas moloras que normalmente no hay hay como una de cada no sé te encuentras a una persona por por ciudad que le gustan ese tipo de temas una o dos entonces por lo tanto pues tuvimos una conversación bastante moral respecto a llenar de ligoti que historias y tal y todo eso que está que estuvo guay eso me moló y me sorprendió porque además había ido un poco por el mismo proceso que yo descubrió todo este tipo de literatura tuvo una crisis existencial se volvió pesimista o lo que pasa es que yo pasé del pesimismo al nihilismo un paso más allá creo yo y bueno pero que estuvo muy guay fuera no lo pasamos bien y tal aunque estaba acabamos ya súper muertos y cometí realmente el error de no iba a costar me antes porque debía haberme ido a costar muy pronto que no lo hice así que por la mañana me levanté hecho una mierda pero bueno dispuesto a jugar y por la mañana además por cierto que la convención tenía lugar en el mismo hotel donde jugaba donde dormíamos pues que no tenía lugar la convención así que eso está muy conveniente y después de desayunar pues nos empezó la empezó la convención en sí de verdad y empezar las partidas y la primera partida que tuve yo por una como jugador en la que participe en una partida de más rpg este juego power by the apocalypse de mac pv games sobre superiores adolescentes que sabéis que me gustó un montón y que he dirigido varias veces tanto en el canal como de hecho en el año en el año anterior en revelación la primera edición dirigió una partida de demás fue la partida que dirigía aquel año y uno de los jugadores que participó tiene stories parece que le moló la idea le moló la partida y tal y este año fue el que me dirigió a mí más local me parece que me pareció muy guay me hizo un poco de ilusión porque fue como ojo yo le inicié yo se lo enseñé y ahora él ha crecido y ha extendido sus alas para dirigir lo cual siempre es mola un montón cuando cuando le diriges a alguien a un juego y esa persona le gusta tanto le interesa lo que sea que se pone a dirigir ella y nos dirigió además la partida estaba no era era un poco diferente porque es tenía una ambientación que era la de guardián de los gala de la galaxia entonces nosotros interpretábamos a los personajes de guardián de la galaxia a estarlo y además había hecho él como una especie de playbooks semi rellenados ya con unas cuantas cositas por rellenar pero que ya terminan más o menos hechos para para adelantar el proceso que estaba muy guay que estuvo muy bien me moló un montón y yo me cogí por ello me cogía star lord no sé me gustaba la idea sobre todo me gustaba la idea de hacer un poquito algo un poquito diferente conectarlo a lo que es en las películas porque la idea es que no teníamos que hacerlo igual que las películas y acabó siendo bastante diferente a las películas en cuanto a los personajes las relaciones y tal entonces yo decidí que estarlo me gusta mucho como personaje en las películas porque tiene el rollo de no puedo confiar en nadie soy un woman a hice no sé cómo comunicar mis sentimientos y tal pero no se lo presenta sobre todo la segunda la primera un poquito pero la segunda sobre todo no se le presenta como algo positivo vale sobre todo en la segunda la primera un poquito demasiado pero la segunda ya se empieza a esperar eso de que de que no es algo positivo de que es algo que tiene que trabajar que realmente todos los personajes pues tienen problemas similares de comunicación de confianza y entonces es algo que tienen que superar antes de poder estar juntos y yo creo que por eso pues es por lo que está lo llamado y la mora no acaban juntos al final de la segunda porque no son personas que digamos no han conseguido madurar hasta el punto de que serían buenas para la otra sería una relación que no nos beneficiaría entonces ahí es ese amor subyacente esa relación subyacente pero no están listos eso me gusta que me gustó que la película hiciera el problema de eso es que en la partida hacerte un personaje de ese estilo cuando lo que está haciendo es jugar con otras personas interactuar con ellas no mola tanto salvo que la partida sea de eso y tal no iba mucho con el rollo así que decidí cambiarlo un poco y dice que realmente lo que importara a él y lo que él estaba intentando solucionar era su necesidad de tener una familia en mi línea temporal propia star lord había perdido a bueno similar había perdido a su madre aunque en circunstancias diferentes su padre estaba vivo también pero su padre había destruido la tierra y él había sido adoptado por creo que como la madre de gamora y la chica azul creo con lo que se llama que está interpretada por en mi ponte del otro jugo no me acuerdo cómo se llama ahora mismo pero como que éramos los tres una familia entonces no había no era tanto el rollo el rayo de amor de relación romántica sino más el de familiar entre la mora yo y el presidente del resto de personajes entonces la forma en que lo intenté intente interpretar yo es que estarlo lo que quería era encontrar esa familia que nunca había tenido y mantenerla y hacer lo posible para que estuvieran juntos porque él tenía ese vacío de yo nunca tenía una familia y quiero tener una eso me pareció pues me pareció una interesante porque eso me daba pie a tener un personaje que apoyar al resto que sin ser el perfecto y tal tuviera digamos que un poco más menos tóxico de alguna manera y creo que eso funcionó muy bien entonces los restos jugadores pues lo interpretaron de puta madre fueron todos muy buenos menos pase muy bien me lo pase muy bien con todos entre ellos por cierto estaba estaba becky aniston que si no lo sabéis es la una la autora una de las autoras la autora de de lovecraft es que este juego esto es story game sobre historias lovecraftianas pero sobre usar los mitos que están muy guan muy guay y también estaba filba filba dos que que es la la creadora de all roll up esta empresa de aquí de inglaterra que hace como su que hace muchas cositas molonas para roleros de dados que venden los sonro lab que son como 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 describirlo es que es como carteritas que se enrollan para llevar los lapiceros los dados todo eso que está muy guay y que es la esposa de paul valdoski que también está por ahí con toda la parafernalia de estaban los dos con toda para la fernalia de de all roll up y de kazulu hack y todo eso que estuvo guay y tal así que este y en fin eso que los jugadores muy bien y el máster y esto también lo hizo muy bien él tiene una voz que me da una envidia que no lo podéis imaginar porque es que tiene voz de presentador de noticias de la bbc y es brutal a mí me da una envidia entonces lo hizo muy bien una historia y con está contando danos y la familia por aire de unos y de otros y un montón de cosas ahí todo por ahí y todo muy épico y todo para rescatar a thor que al pobre no había secuestrado sanos para no sé extraerle sus poderes o algo por el estilo entonces la idea es que lo que queríamos era salvar a thor y sobre todo su melena que decíamos que se le van a cortar porque su melena de la fuerza la fuente de sus poderes y eso es una gran tragedia entonces entonces yo pues por mi arco como personaje pues solo de arreglar lo de la familia y salvar a thor y salvar a su melena y de paso al final acabar con él y liarme con él porque no sé porque salve en plan davis en el apuro sale por ahí volando con él con él en brazos a lo davis en el puro que fue muy épico y luego nos ayudó con el martillo y todo eso y en fin un final muy épico muy molón y me gustó mucho la partida y está probablemente sea la partida que más me gustó como jugador de la revelation así que muy buena forma de empezar la verdad es que más no me ha decepcionado todavía también será porque he tenido suerte con los jugadores y másteres que me ha tocado pero no me ha decepcionado todavía siempre funciona muy bien y lo recomiendo mucho más de brendan con wey y después de eso el siguiente juego fue fue el de cartel que se llamaba como se llamaba una ciudad en méxico una pequeña ciudad en méxico o algo por el estilo cartel es el juego de mark díaz truman el autor de urban sados y que está ahora mismo a puntito de salir en en kickstarter entonces esto fue la la versión a scan que es como una beta extraña que se suele que se hagan algunos juegos y que es un juego sobre narcotraficantes o gente relacionada con la con la familia con una familia de narcotraficantes en méxico entonces tiene lugar en una ciudad específica de méxico hay como una serie de un par de facciones de narcotraficantes ya creadas y todo esto perteneces a una de ellas y pues es el típico pvta con sus con sus arquetipos sus playbooks y todo eso hay varios yo me cogí la sicaria es sin la asesina una asesina pero también había el cocinero a lo walter white había había como la esposa hola así la como la esposa del jefe estaba el jefe había el policía corrupto que se lo cogió otro esta partida estuvo bien el director no es extremadamente familiar con los juegos pvta no está del todo acostumbrado y eso a veces se notaba pero no demasiado creo que como master no había tanto problema se notaba que él lo está más o menos lo estaba lo estaba improvisando todo lo está haciendo guay lo único es que era un poquillo lentito ser la esa es la principal la principal crítica pero estuvo guay tuvo momentos muy chulos me lo pasé muy bien con mi asesina que era que si no se era despedada pero también era como súper religiosa iba a confesarse a la iglesia lo cual lo lo hice y luego como dos veces a la tercera vez me di cuenta que eso era parte de las mecánicas del juego lo cual me pareció muy buena señal que tú por tu propio conocimiento del medio de la del género hagas algo que eso es y que eso resulte ser una mecánica ya en el propio juego es buena señal de que está bien adaptado de que ha pensado muy bien de que lo han reflejado muy bien y tienen cosas muy chulas tiene principalmente me llamó la atención el estrés que es algo que se va acumulando y que debe y que y que cuando se llena pues tienes común tienes como una básicamente pides el control y creo que y creo que el máster no sé exactamente no cuando exactamente pero que el máster quizás te hace decide que lo vas a liberar si a lo mejor tienes un momento de violencia contra alguien o haces una locura o algo por el estilo pero para dejar ese estrés liberar ese estrés sino que ese y que si quieres evitar eso pues tienes que pues liberarlo poco a poco a base de pues meterte drogas yo que sé no me acuerdo exactamente pero meterte drogas apostar ir a la iglesia y confesarte ese tipo de cosas tal vez te puede meter en problemas entonces eso tiene muy soltino muy chulo y aparte en cuanto a la experiencia me gustó mucho que tiene lo que son es esencialmente keys o llaves de lady blackbird o de sadov y este de que que de dónde lo sacó lady blackbird si no me equivoco es porque están calcadas que básicamente tienen como 22 triggers desencadenadores si haces x te has punto de experiencia un punto de experiencia si vas contra x te llevas un avance completo entonces a lo mejor si 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 realizas un trabajo para el cartel un asesinato para el cartel en mi caso de como la asesina te llevas un punto de experiencia si si decides dejar escapar una empresa que es como lo contrario allí ganas un avance y se elimina esa 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 llave entonces eso es muy eso es a lo de blade lady blackbird y la verdad es que está muy chulo me interesaré ver cómo es la la versión final cómo va evolucionando a lo largo del tiempo y tal cómo va cambiando las llaves del jugador del personaje pero me gustó mucho y en general el juego me moló bastante tiene mucho potencial tiene mucho sabor es muy muy duro muy cabrón muy mal muy macarra y y se nota que que martiaz truman pues le ha puesto mucho trabajo detrás y eso tengo muchísimas ganas de ver lo que ha hecho en la versión final que está al que estar ya a puntito de salir y yo estaría y es el primer día apoyándolo porque me miente me interesa mucho jugarlo yo recomiendo que también echéis un vistazo entonces después de ese juego este fue ya por la tarde por la noche tuve una partida de de bail llamada y varios on la offline y varios offline que llegados a este punto yo ya estaba muerto muerto muertísimo de sueño que no me podía y a ella así que cuando me empezó a afectar de verdad pero bueno de bail me o que me interesa bastante que me gusta bastante tiene algunos problemillas los también es que depende de cómo los juegues pero tiene cosas también muy chulas tiene mucho 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 potencial sobre todo creo que en la bueno tampoco quiero extenderme mucho pero en la en la en la como se llama el libro que sacó posteriormente que no me acuerdo cómo se llama arregla muchas cosas y hace cosas diferentes como dan bastante casos que ibarri online en una parte offline era una es un mundo ciberpunk que solía estar conectado a una red a una red interplanetaria como el internet pero mil veces más grande pero que hace tiempo se quedó aislada y las corporaciones lo tomaron el control y entonces empezaba con un contrato de encontrar a una chica que estaba trabajando en algo de una corporación descubrí que le había pasado porque su familia la quería la quería encontrar no sabía lo que le había pasado yo me cogía a de en paz la empática el empático no me acuerdo cómo se llamaría no sé cómo se traduciría que básicamente es un personaje que puede absorber las emociones de las personas e interpretarlas manipular las que me pareció interesante un personaje así de ese estilo y esta partida tuvo momentos chulos tuvo momentos chulos y me gustó probar algunas cosas del sistema pero tuvo el problema de que se notaba de que la partida estaba bastante preparada de que un escenario relativamente cerrado y no exactamente un hay que se estaba jugando para descubrir que el máster no está exactamente jugando para descubrir lo que va a ocurrir si en la anterior partida ahora que lo recuerdo el principal problema es que era que cuando había fallos el máster simplemente fallaba lo que te hacía fallar la mayoría de veces te hacía fallar no escalaba la situación, no hacía un movimiento, no movía la historia hacia delante sino que simplemente fallabas igual era un poquito aburrido pues en esta hubo un poquito de eso y aparte eso que yo notaba que estaba bastante preparada y que al final estábamos descubriendo el misterio que el máster había preparado y yendo un poco pues que tendría sus nodos lo típico de de no sé si era si no era lo de los tres lo de las tres el sistema de tres pistas era similar y eso sabéis que no que no no me termina de que ahora sí pues bueno me gustó el sistema y tal hubo momentos muy chulos con los otros jugadores pero es eso a mí me gusta no me gusta el play to find out me gusta el story now me gusta que la historia se esté creando en el momento y que no es que tenga que ser todo improvisado pero que yo de verdad sienta que esta es que yo tengo autoridad sobre la historia que yo tengo responsabilidad narrativa como el máster si acaso en diferentes niveles en diferentes formas pero que yo también estoy contribuyendo a la historia y no simplemente explorando su historia sea improvisada o no entonces eso y la verdad es que quizás hay algunos juegos de los pobres de apocalips que eso hacer eso te lo pide que te facilitan incluso te promueven ese tipo de estilos con apocalips wall o monster head es muy difícil jugar con una historia preparada si estás jugando bajo las reglas en debel evidentemente te dice que no hagas eso así que en teoría tampoco si estás jugando bajo las reglas tampoco deberías hacerlo pero es más fácil se presta más hay menos cosas que te lo dificulten con muchos otros juegos entonces en fin ahora si debel es un buen juego que os recomiendo y sobre todo os recomiendo de este autor de de fraser simmons fraser fraser tengo que aprender tengo que aprender mi nombre o sea os recomiendo que miréis el kickstarter de hack the planet que es un juego basado en blessing the dark sobre cyberpunk pero también cyberpunk como era climatológico climático como que mezcla el rollo de es como un mundo lleno de tormentas arrasado por los fenómenos meteorológicos y además es cyberpunk y el presidente dark y tiene muy buena pinta y yo creo que el autor ha ido con cada juego que ha sacado ha ido mejorando ha ido ha experimentado con varias cosas tiene un kickstarter bastante interesante y este juego yo le tengo que tiene muy buena pinta tiene creo que va a estar muy muy guay así que os lo recomiendo que lo miréis hack the planet y si os apetece de bale también es un buen juego aunque con algunos fallitos pero que me gusta mucho y tiene cosas que me gusta mucho y bueno este fue el primer día terminado eso me fui a dormir enseguida que ayer caí inconsciente en la cama porque estaba cansadísimo y me levanté el día siguiente para jugar la última partida la de la convención que es la mía que fue una partida de dos sesiones no fueron ocho horas fueron total unas cinco horas de duración entre las dos sesiones y fue del juego que alba y muy light de andrew gillis que habéis visto aquí en el canal que hicimos tres sesiones aquí y concretamente al igual que en el canal del playbook in darkest night que es si no sabéis este juego es sobre chicas mágicas luchando contra las fuerzas de la oscuridad pero en realidad en teoría es sobre las personas queer luchando contra la opresión de la sociedad y la verdad este juego fue brutalísimo me salió muy muy bien los jugadores creo que ninguno de ellos uno de ellos se había visto antes de la partida a propósito de la partida unas un poco de una serie de chicas mágicas y tal pero ninguno de ellos tenía mucha experiencia con chicas mágicas incluso con anime en general pero así rápidamente cogieron un cierto tono no fue el tono que yo buscaba a primeras que era eso de chicas mágicas oscuras un nihilismo posmodernismo de construccionismo todas esas mierdas sino que era un poco más de telenovela adolescente entonces se cogió un poco ese rollo de al salir de clase pero con chicas mágicas lo cual no tiene nada que no tiene nada de malo yo creo que eso surgió de forma natural la creación de personaje y del mundo lo potenció de esa forma se fue por esa forma y yo ni siquiera lo pensé sino que seguí la onda y seguí ese tono y dio muy buenos resultados la creación del mundo y de los personajes llevó no sé dos horas dos horas este juego lleva bastante pero así se hizo amena se hizo divertida conseguimos hacer está todo el rato intentando hacer preguntas interesantes buscar ahí hurgar las heridas saber que escarbar siempre y eso poco a poco creo que les ayudó mucho a coger el tono ese tono particular en el que se sentían un poco más cómodos yo creo que en parte a causa del desconocimiento pues no se atrevieron a hacerlo más serio como fue la partida en el canal de Girmal Mula que hicimos entonces en ese tipo de situaciones se tiende a ir más al humor pero esto no fue exactamente humor fue más eso drama exagerado con giros de guión inesperados y mi hermano es el malo y todo ese tipo de cosas que fueron un poco más distendidas pero no por ello menos emocionantes menos divertidas y yo creo que los jugadores se implicaron mucho pusieron muchísimo de su parte y creo que lo que más me impactó de esa partida fue lo mucho que se implicaron en el tono y lo mucho que captaron ese particular tono que surgió y lo representaron y fueron completamente estaban completamente dispuestos a ir a ser tan exagerados y tan ridículos y tan dramáticos como fuera necesario y no se cortaban para nada había un estaba también James Torrance el que me dirigió más y su personaje a todo el mundo le saludaba diciendo sabes que te quiero ¿verdad? y cosas por el estilo había también Penda Tomlinson que es un diseñador de juegos de aquí de Londres de juegos de rol, de mesa, de videojuegos y que enseña, da clase universidad sobre diseño de juegos se hizo un personaje que era una viajera del tiempo que había venido de una dimensión alternativa porque la versión del personaje de otro jugador la había salvado de la destrucción del mundo que en esa versión alternativa de la realidad no habían podido evitar y para cambiar la historia o para dar un poco de esperanza a ella había salvado a este personaje y enviado a esta otra realidad para intentar que en esta no ocurría lo mismo y había por supuesto el personaje de la enmascarada o como se quiera llamar que el misterio que nadie sabe cuál es su verdadera identidad y que aparece en el momento más épico y entonces pues hubo y había una cosa que estoy notando en las partidas que hago es que siempre hay un equipo de chicas mágicas rival yo creo que es que eso debería ser casi canon que fuera siempre así porque da un montón de juego y giro sobre todo esas chicas rivales y en principio eso fue sobre esas chicas esas chicas mágicas rivales y como unas habían abducido a unos estudiantes para una clase de teatro un club de teatro que luego resultó ser una invocación satánica lovecraftiana de un demonio de la dimensión más allá del tiempo y además una de las chicas malas estaba enamorada del mismo del novio de una de las protagonistas ellas solían ser amigas pero las dos se enamoraron del mismo chico el chico dijo una y la otra se cabreó se enfadó y se volvió mala aunque luego descubrimos que la razón por la que ocurrió esto fue porque la protagonista sabía que a la otra le gustaba este chico y nunca había dicho nada nunca le había dicho que a ella también le gustaba que eso y entonces antes de que ella se propusiera fue la llegó ella antes y digamos se confesó a él antes que la otra y entonces la otra se sentió traicionada y por eso se volvió mala entonces eso lo descubrimos la otra parte de ahí moló bastante y porque eso pues surgió a raíz de que le dije de que surgió de que el protagonista recibió una herida recibió daño y dije este es daño emocional dime por qué qué es lo que no nos has contado de la historia entre vosotras dos entonces el personaje se inventó esto y eso que moló un montón y en fin hubo eso muchas cosas épicas al final con el error de viajar en el tiempo una de una de ellas una de ellas como que fue para salvar a una de las chicas de algo no me acuerdo exactamente qué decidió cambiar el tiempo cambiar la el curso del tiempo algo que ella no estaba muy preparada estaba su trasfondo decía que había que en la otra realidad ella podía hacer este tipo de cosas pero aquí ella no lo sabía no tenía control no tenía tampoco ninguna habilidad mecánica así que lo dije es que puedes intentarlo pero será súper arriesgado lo intentó y y la ofrecí a cambio le hice una un ofrecimiento oscuro un trato oscuro de que le haría un dado extra a cambio de que independientemente de lo que ocurriera algo del otro lado de la otra realidad llegar a este mundo ya dijo que sí que por supuesto que sí porque no tiró y falló falló una tirada crítica falló una ciudad súper arriesgada así que lo que dije es que combiné la el trato con el fallo en uno solo y hice y y dije que que algo una una criatura algo súper horrible y monstruoso iba a llegar y como en ese momento no se me ocurría el que al protagon al personaje al jugador del personaje que había venido de esa línea temporal le pregunté que qué era lo que es que qué era esta criatura porque su personaje es la que la que lo sabía la que había visto en esta línea temporal entonces describió esto es penda describió este gusano cósmico enorme súper repugnante y yo como dije genial a mí me pareció la idea y entonces resultó que esta criatura era como un monstruo demasiado del tiempo que había escapado del Big Bang y que había consumido la otra tierra y que por supuesto no podían hacer nada contra ella porque era demasiado poderosa no tenían efecto contra ella la única forma de hacer daño era esforzándose o alguna otra cosa entonces querían eh la protagonista la que venía de la otra dimensión estaba pensando ah cómo puedo derrotarla si se cortara algo no sé qué ahí dije eh vale si quieres puedes hacer una tirada para ver qué es lo que recuerdas si eres capaz o si eres capaz de con lo que sabes eh descubrir cuál es su su debilidad evidentemente pues en este momento independiente del resultado se lo hubiera dicho porque si no la historia se hubiera estancado pero dependiendo del resultado pues hubiera sido peor o mejor eh y aparte a causa a causa de un trato oscuro de nuevo que es lo mejor que es lo mejor este juego eh al final después de la tirada resultó que esta criatura este gusano cósmico como era de otra como no pertenezaba a esta realidad a que no pertenece no era de fuera del tiempo la única forma de acceder a las realidades era eh creando un vínculo con un individuo eh la otra realidad fue una de las que ahora es una chica mágica mala en esta era la la chica que originalmente la había enviado a esta realidad a la que le había salvado la vida eh y con la cual tenía muchos sentimientos encontrados porque por un lado la consideraba como una inútil pero por lo otro en la otra realidad la había salvado la había enviado a esta así que había muchos sentimientos encontrados entonces resultó que la única forma de destruir a este monstruo era eh matar a esta chica que esta chica muriera para que su vínculo se rompiera eh y en fin después de un montón de un de momentos dramáticos de no saber que hacer del malo de turno ofreciéndose a matarla a él mismo un montón de cosas al final esta chica lo que hizo es que con la ayuda de la otra reunió todo su poder y se lanzó a en un ataque kamikaze contra el monstruo para desterrarlo de él de esta realidad de una vez por todas y tuvo éxito tuvo éxito eh y consiguieron salvar el mundo y todo eso les costó mucho hubo muchas muchas pérdidas pero lo consiguieron y fue muy épico y muy satisfactorio y muy bonito y muy guay entonces acá creo yo acabé contentísimo ellos creo que también también y me gustó mucho la partida fue muy diferente de la que jugué en el canal el canal por ejemplo el final fue super 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 oscuro pero pero muy muy oscuro nadie consiguió lo que quería salvo salvaron el mundo bueno no salvaron el mundo derrotaron al malo pero pero todas todas perdieron algo en este fue un final más realmente fue menos chicas mágicas oscuras y más chicas mágicas normales lo cual estuvo genial y me encantó y me quedé muy satisfecho de cómo salió esa partida y además duró exactamente lo que tenía que durar me dijeron si podías terminar hasta ahora genial y justo terminamos a la hora exacta o sea que creo que eso es la primera vez resulta que 5 horas es mi mi tiempo ideal para los one shots pero bueno entonces pues esa fue la última partida que jugué después de eso ya nos despedimos todos hubo una una un reparto de se sortearon varios juegos pvta no me tengo ninguno tampoco me importó mucho porque todos los que había salvo uno ya los tenía así que casi mejor que se los lleve otras personas y a la vuelta pues con me me volví con con penda que también es de de londres estuvimos hablando de distintas cosas juegos de 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 y hasta me me invitó a un un evento este sábado de como de para diseñadores de juegos de rol con una conferencia uno de juegos de rol de juegos en general como una conferencia charla para gente así de la industria me invitó lo cual está muy guay y no quiero decir que sea un evento exclusivo pero es un evento exclusivo así que eso estuvo también muy guay es el networking que no se diga que no no le hago que por siendo por cierto penda está trabajando en un juego de rol eh que posiblemente sea pvta ahora mismo por lo visto es pvta pude que acabe siendo otra cosa y que por lo que me ha contado trata sobre robots con inteligencia artificial que sacrifican partes de su inteligencia de su eh de su capacidad de tomar decisiones de su albedrío para conseguir cosas no sé mucho más está en las primeras fases de desarrollo pero estaría ahí pendiente y y en cuanto pueda pues le traerá al canal y ya he dicho que que si necesita playtesters pues yo siempre estoy ahí dispuesto y en fin que muy buena experiencia eh siempre muy contento muy contento de esta convención eh conozco a nuevas personas me encuentro con algunas que conocí el año anterior eh pruebo juegos nuevos algunos que ya conozco eh y en general me lo paso muy bien eh me gusta es cierto que yo soy muy especialito y en cuanto a juegos pvta tengo una serie de espectativas y cuando se juegan de una forma un poco más tradicional me frustra un poquito pero lo disfruto aún así y sobre todo del buen rollo entre los jugadores de la de las dinámicas de las de las historias y tal eso siempre mola y y al final aunque sea un poco más tradicional son suelen ser gente con mucha experiencia suelen ser buenos másteres y nunca es una mala experiencia eh simplemente no a veces no es exactamente lo que yo busco pero bueno aún así siempre hay algunas partidas que acabo súper contentísimo y me lo paso genial y este año ha habido un par de ellas y otras que también ha estado muy bien así que me voy súper satisfecho y esta ha sido la y esto ha sido la el video blog sobre la revelation con eh la segunda edición voy a despedir ya porque llevo casi 45 minutos hablando como suele ser habitual sé que no os interesa para nada que esto lo podría haber hecho en 10 minutos si os hubiera parecido mucho mejor pero bueno ya me conocéis llevaba mucho tiempo sin hablar con vosotros o seis y con vosotras os echaba de menos así que esto es lo que hay y bueno eh lo único lo último deciros que estés atentos a las redes sociales porque tengo eh noticias que cojones las noticias las noticias son que aparte de que de las de las entrevistas que ya tengo anunciadas que es autor de la jugada rpg y de y de narcos no no de narcos no no de narcos no me no 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 al de narcos no perdón al de narcos no ojalá pero no al de al de pasión de las pasiones eh hoy acabo de conseguir una entrevista a eh pues a Fraser Simons el autor de The Bell para hablar de su nuevo juego Hack the Planet así que en un par de semanitas ya pronto os diré la fecha exacta pero en un par de semanitas eh dos o tres tres semanitas en realidad le haremos una entrevista aquí en el canal para hablar de su nuevo juego así que ya tres entrevistas tengo planeadas para vosotros porque yo lo sacrifico todo por vosotros eh y aparte porque me encanta y es una excusa para hablar con estas personas de juegos molones eh así que hasta entonces pues estamos atentos al canal de aquí a las Nikon haré algún one shot si me da tiempo seguiré estando muy ocupado organizándolas y durante las pues unas cuantas partidas unas cuantas charlas y las entrevistas así que nos veremos muy pronto con muchas cosas muchas nuevas nuevas y hasta entonces pues como siempre muchas gracias por estar aquí espero que os haya gustado este vídeo si es en el caso os recomiendo que os suscube que os que des a like os pido que os le des a like y si no lo habéis hecho ya que os suscribís y aparte notificaros que se me ha retado a que si en el canal llegamos a los 400 suscriptores yo me he comprometido a dirigir una partida aquí en el canal en directo de advanced daños and dragons o sea que ya estáis compartiendo el canal con vuestros conocidos amigos y familiares para trolearme y hacer que juegue este juego que ni siquiera ni siquiera he leído en mi vida nunca he jugado nunca he dirigido un dungeon apenas lo he jugado no sé que no sé yo confío con un poco de tengo sentimientos encontrados porque me gustaría llegar pero por otro lado confío en que no sea así porque no sé que haría así que bueno y en teoría sigo 500 me tiene el pelo de rosa pero ya si que no lo veo claro en cualquier caso nos veremos muy pronto y como siempre larga vida y prosperidad y que la fuerza os acompañe